Bienvenidos al resumen de noticias regionales NTV Flash RCP en escuelas de Malvinas Continúa el recorrido de manos en acción por las escuelas secundarias para enseñarles a los jóvenes técnica RCP Esta semana el compromiso llegó a la escuela secundaria número 9 en Los Polvorines Pilar celebró el Día del Auxiliar El evento se llevó a cabo en Pilar Centro y contó con la presencia del Intendente Nicolás Ducoté y más de 200 auxiliares de todas las localidades del distrito Acompañando a cientos de auxiliares que todos los días hacen un trabajo encomiable y la verdad que muy valorado en nuestra comunidad Les vine a decir gracias, los vine de alguna manera a reconocer en esa labor y a celebrar con ellos este día que la verdad que en comunidad y todos juntos con sus familias la han pasado realmente bien y se van todos con algo de alegría y de bienestar Hoy vinieron auxiliares de todo el partido del Pilar son los más de 200 auxiliares que hoy encontramos una gran oportunidad para reconocerlos para agradecerles y para celebrar con ellos el trabajo en todos los días Un reconocimiento a la trayectoria, al compromiso a esos valores que llevan día a día su trabajo para que sean ejemplo para muchos más y lo que queremos es motivar a muchísimos auxiliares a que den lo mejor de sí todos los días que lo hagan mano a mano con todo el equipo que está en las escuelas con el consejo escolar, con los gremios y que realmente logremos que nuestras escuelas estén cada día mejor Plan Integral de Mejoramiento de Infraestructura Urbana en Escobar El Intendente Adiel Suhachuk supervisó la pavimentación de diversas calles que se realizan en el marco del Plan Integral de Mejoramiento de Infraestructura Urbana que incluye asfalto y estabilizado de más de 500 calzadas en todas las localidades del distrito Pronóstico extendido del tiempo La jornada se presentó soleada y la máxima llegó a 22 grados Para mañana se espera otro día soleado una mínima de 14 grados y una máxima probable de 23 grados Estas fueron las noticias regionales más importantes de la jornada Esto fue NTV Flash